Bienvenidos nuevamente a la serie de videos de entrenamiento de Windows Web Studio versión 7.1. En esta oportunidad vamos a ver el tema relacionado con la conexión a la base de datos de Microsoft Access. Y dentro de los puntos que vamos a tratar podemos mencionar los siguientes. Vamos a ver la configuración predeterminada de la base de datos. Vamos a crear una base de datos en Microsoft Access. Dentro de ésta vamos a configurar algunas alarmas y eventos que ya hemos visto de tutoriales pasados y ver algunas interfaces adicionales de base de datos. Y para empezar nos dirigimos al entorno de desarrollo, al proyecto que ya hemos ido trabajando a lo largo de todos estos tutoriales. Y recordando un poco, a lo largo de todo este tiempo hemos estado viendo tutoriales relacionados a temas específicos. Y de la mano hemos ido colocando nombres de pantallas relacionados a esos puntos que hemos hablado. Uno de ellos por ejemplo y que vamos a usar ahora es el de la pantalla alarma. Aquí tenemos los objetos que muestran las alarmas históricas, los eventos de la base de datos. Pero todos en formato propietario. Ahora vamos a usar estos mismos datos o tags que son de temperatura, presión y el sensor para guardarlos en una base de datos externa. En este caso el de Microsoft Access. Ahora vayamos a nuestro manual de referencia técnica para explicarles un poco el tema de base de datos. Dentro de esto nos dirigimos a Database Interface. En la cual nos explica cómo configurar una interfaz de base de datos usando IndusSoft. Los cuales en las tareas de IndusSoft, tales como alarmas, eventos o tendencias a base de datos externas. Vía un proveedor específico de base de datos que sea compatible con la base que usted ha escogido. Aquí abajo vemos las tareas compatibles con la interfaz de base de datos. Las alarmas, los eventos, las tendencias, los visores y la web. Si bajamos un poco, vemos una tabla en la cual muestra la base de datos con la cual puede usar IndusSoft. Dentro de todas las bases de datos mencionadas aquí, nosotros vamos a usar en esta oportunidad Microsoft Access. Usted puede hacer los mismos pasos que vamos a seguir acá para las bases de datos, como Excel, MySQL, Oracle y las otras que están aquí. Bien, ahora regresemos al entorno de desarrollo. Ahora vayamos a Proyecto, Opciones. Y en esta parte encontramos Default Database. Es aquí donde configuramos nosotros la base de datos predeterminada. Para entender esto, podríamos hacer una analogía con lo que es Microsoft Word. Por ejemplo, si usted abre una hoja nueva, por defecto le va a salir un tipo de letra. Digamos, el Times New Roman. Esto le sale con un específico tamaño de letra. Como también puede estar en negrita, subrayado, entre otras configuraciones, cada vez que lo abra. De igual manera, IndusSoft puede hacer eso con relación a la base de datos. Y al ser así, usted puede que no necesite hacer unas configuraciones adicionales. Simplemente abre el proyecto, abre la base de datos y todo se guarda por defecto. Esto hace una herramienta más flexible en cuanto a lo que concierne en este punto de base de datos. Hacemos clic aquí y vemos la ventana de configuración por defecto de base de datos o configuración predeterminada. En este campo, usted configurará mediante una cadena la conexión a la base de datos. Y ahora, por ser su primera vez, nosotros vamos a usar este botón de acá de buscar. Si hacemos clic, se abre una nueva ventana en la cual muestra las propiedades del vínculo de datos. Y aquí vemos una serie de proveedores de base de datos. Es posible que esta lista sea un poco diferente a la que usted tiene en su ordenador. Pero de igual manera va a encontrar proveedores para diferentes tipos. Como para SQL, para Oracle, el JEC también lo encontramos acá. Pero como vamos a usar el Microsoft Access, vamos a escoger la segunda opción. Y le damos clic en siguiente. Se observará lo que ha cambiado desde la pestaña proveedor a la pestaña conexión. Aquí es donde enrutamos a la base de datos. Damos esa dirección aquí. Pero para eso necesitamos ya haber creado una. Y eso es lo que vamos a hacer en este instante. Y para esto vamos a abrir Microsoft Access. Todos los programas. Aquí en esta parte inferior vamos a elegir la carpeta. Lógicamente vamos a direccionarlo a la carpeta de nuestro proyecto. Vamos a aceptar. Y el nombre que vamos a colocar va a ser mi database, mi base de datos. Y luego damos clic en crear. Como usted verá se genera una tabla 1 para agregar las cabeceras y los tags que se van a guardar aquí. Y lo que hacemos luego ahora será cerrar porque ya hemos creado la base de datos. Y aquí vamos a direccionar. Vamos a dar la ruta de la carpeta. Bueno, la ruta del archivo en donde está esta base de datos. Para esto vamos a abrir esto. Es una forma más sencilla de copiar. Y pegamos. Y aquí colocamos. Backslash. El nombre de la base de datos. Mi database o mi base de datos punto. La extensión. A. C. C. D. B. Ya está esto. Como segundo punto usaremos la misma seguridad de Windows. Así que no modifiquemos nada. Y podemos probar la conexión. Hacemos clic aquí. La prueba fue satisfactoria. Aceptar. Y ahora damos clic en aceptar. Como verán se ha configurado toda la cadena de base de datos. Es una alternativa práctica si usted recién está empezando a conocer el manejo de esto. Bueno, volviendo aquí vemos que está como base de datos primaria. Pero también está la opción secundaria. En la cual yo puedo habilitar otros parámetros similares al de la base de datos primaria. Lo que acabamos de configurar. Por defecto está deshabilitado. Pero tiene también otras dos opciones. La de redundante y la de store and forward. Bueno y para que sirven estas tres opciones. Por defecto está deshabilitada. Significa que sólo va a guardar en la base de datos primaria. La opción redundante. Es la que permite guardar datos tanto en la base primaria como en la secundaria. Digamos que por X razones su servidor de base de datos primaria falla. Los datos no van a ser guardados allí. Entonces la secundaria va a seguir guardando. Y una vez que se restablezca la base de datos primaria. Esta se sincroniza con la secundaria. Lográndose de esta manera que no se pierdan datos. La tercera opción. Store and forward. O guardar y reenviar. Permite tener una base de datos secundaria. Pero esta se encuentra inhibida. Es decir no trabaja. Mientras la base de datos primaria esté activa y esté guardando. Cuando ocurre un problema. Una falla con esta base de datos primaria. Todos los datos van a ser guardados a la secundaria. Si es que la primaria se restablece. Lo que sucede es que automáticamente se sincroniza con los datos guardados en la base secundaria. Por el momento vamos a deshabilitarlo. Y solo vamos a manejar la base de datos primaria. Ahora dentro de esta configuración o ventana de configuración tenemos la opción avanzada. En la cual me permite ver otras opciones. Por ejemplo en el campo de minisegundos. Que está por defecto. Lo cual lo puedo habilitar. Deshabilitar. O columnas separadas. Estas opciones me permiten guardar el formato de milisegundos. Según la base de datos que yo haya escogido. Por defecto. O puedo darle formato. No hay inconveniente con eso. Yo puedo configurar también el puerto. La base. El gateway de base de datos. Habilitar. Bueno en este caso deshabilitar. Teclado primario. Delimitadores deshabilitados. Y deshabilitar variables SQL. Por el momento lo dejemos en el campo milisegundos por defecto. Damos en cancelar. Y bueno una vez configurada la base de datos primaria. Con su correspondiente cadena de conexión. Y verificada. Damos clic en ok. Ahora. Ya tenemos la base de datos configurada. Esto es equivalente a decir. A lo que recordamos la analogía con Microsoft Word. Ya tenemos predeterminado el tipo de letra. Tamaño de fuente. Si está en negrita o subrayada. Ahora. Si queremos usar esta base de datos. Debemos ir a este campo. Y escoger la opción de base de datos. Automáticamente se habilitan. Estos dos botones. Que corresponden a la base de datos de eventos. Y a la base de datos de alarmas. Además. Si ingresamos a la base de datos de eventos. Vemos que. Yo tengo una casilla. En la cual. Me indica que voy a usar. Por defecto la del proyecto. En este caso. Lo que hemos direccionado. Es la base de datos de access. Como verán. Hay un nombre por defecto. Aquí abajo de la tabla. Eventos históricos. Yo puedo cambiar ese nombre. Pero por el momento. Vamos a dejarlo. Todo por defecto. Asimismo. También tenemos. La base de datos de alarmas. Y tiene la misma distribución. Que la base de datos de eventos. Yo puedo usar la del proyecto. O cambiarlo por otra. En este caso. Dejemosle. En. Uso por defecto. La del proyecto. Lo mismo para el nombre. De alarma histórica. Damos en. Cancelar. Ya realizado todo esto. Simplemente damos clic en ok. Y ahora. Veamos como se comporta. Cerramos. Y ejecutamos. La base de datos. Perfecto. Vamos a. Alarmas. Vamos a modificar. Algunos valores. Para ver como se. Comporta luego esto. Y ver como se registran. En la base. De datos. Históricos. vamos a ver el sensor el mensaje damos ok y listo estos valores debemos verlo en la base de datos access entonces ahora verifiquemos eso salimos del modo runtime y vayamos a nuestra base de datos como verán hay dos tablas de alarmas y de eventos abrimos alarmas aquí vemos la columna de tiempo el tag temperatura y presión el mensaje que indica también la señal del sensor vemos diferentes columnas con contenido que pueden encontrarlo en el manual de referencia técnica también como lo indica el nombre por ejemplo una alarma reconocida y fue reconocida en este instante este es el tiempo de normalización de la alarma como se verá el comentario colocado tiempo del evento etcétera vamos a ver la tabla histórica como verán de eventos históricos tenemos más y sobre todo en lo que concierne a temperatura ya que hemos habilitado la opción de el evento ante un cambio por ejemplo aquí está el mensaje el valor de temperatura ha cambiado a estos valores aquí está por ejemplo de válvula abierta el cual debe tener un mensaje un perdón un comentario de prueba de base de datos lo cual es correcto también los saltos de pantalla las aperturas y cierres de los mismos y ahora cerramos esto y también podemos ver por ejemplo en esta pantalla en la cuadrícula nosotros también podemos direccionar a una base de datos si hacemos doble clic y entramos a sus propiedades podemos escoger la opción de base de datos y haciendo clic aquí podemos configurar la base de datos que acabamos de hacer o mejor dicho podemos direccionar a esa base de datos que acabamos de hacer o tal vez usted tenga otra base de datos y ahí guardar para mostrar estos datos en la cuadrícula dejémonos como estaba no guardemos los cambios también por aquí si digamos tenemos un combo box usted puede escoger la opción de base de datos y guardarla en la base de datos que hemos predeterminado o también como el caso anterior el de cuadrícula puede guardarla en otra base de datos cancelamos no y lo mismo puede hacer con tendencias si vamos a tareas y abrimos la tendencia usted puede indicar acá una base de datos del mismo modo que hemos estado haciendo con las alarmas y eventos como verá el entorno es el mismo y el nombre por defecto también usted puede cambiarlo cancelamos cerramos no guardamos los cambios y también si vamos aquí a base de datos CRP conexiones podemos también configurar la conexión a la base de datos en este caso SQL y ya que hemos hablado de SQL esto lo vamos a tratar en otro video en el cual vamos a ver las configuraciones son de manera similar a esta base de datos vamos a profundizar en algunos detalles que los diferencien y del mismo modo tener una base de datos completa bueno esto es todo en lo que concierne a la base de datos usando Microsoft Access como habrán visto no es complicado es algo sencillo les sugerimos que siga un cierto orden para que no tenga problemas y confundir datos al momento de guardar para cualquier consulta puede escribirnos a nuestro correo a info arroba indusoft punto com o visitarnos a nuestra a nuestro soporte virtual en línea en español la cual puede acceder directamente por nuestra página web bueno espero que les haya sido de utilidad este tutorial y que tengan un buen día que no 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 Gracias.